Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar Hipólito, ¿usted no iba a estar en Areco? ¿Qué pasó? Tengo mucho, mucho bolonquillo. Yo estuve en Areco, volví. De todos modos te pido un favor. Si la ves a Elsa no le digas absolutamente nada de este tema. No, 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 no. Quiero decir a Elsa si yo no estoy en su casa, no piso su casa. Bueno, es mejor, es mejor. ¿Cómo mejor, Hipólito? No, mejor que no se preocupe, ni Sofía ni Elsa. Esto es lo que te estoy diciendo, ¿no es cierto? Así lo dejamos así. Bueno, yo creo que el tema está terminado, está todo bien, está ordenado. La firma del contrato, los camiones, el nuevo cambio en la empresa. Yo creo que esto así no da para más. Broche, broche, broche. Broche y broche. Qué buen momento están trayéndonos. Trae lo de, ¿qué onda? Sí. Esa, de mamá. Ahí está. Un buen brindis con soda, muso, papa. Ahí está, ahí está. Perdón, 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 pero me parece que es para la suerte. ¿Qué? ¿Qué me parece? Con agua. Entonces, no. Gracias. No, esto no es agua, esto es soda. No, no, no. Lo voy a fabricar. Perdón, pero a mí me parece que Orlando tiene razón, Alberto. No podemos brindar con soda. Tenemos que brindar con alcohol, no sé, viste, una sidra, viste, un champancito. No puedo brindar con alcohol, mi amor, vos porque no trabajas, pero yo tengo que trabajar. Y si no tumbo, me entiendes, la siesta, después quedo así, las moscas arriba. Yo no puedo, yo no, no, no. Tengo que, aquí no tengo alcohol. Tengo alcohol. Ok, yo lo brindo. Lo dejamos después, en cuota. Bueno, muchachos, no es así. Hagamos una fiesta, si no. Ahí está. Eso no pone ahí, es una linda fiesta. Una linda fiesta. Después, después, organizamos una cosa, llamamos a la familia, que venga, Elsa, Sofía. Eso, y vengan todos, y hacemos una gran fiesta, llamamos a los muchachos y todo eso. Sí, ¿qué comemos? Y comemos una gran choripaneada. Hacemos la choripaneada, que la otra vez tuvimos un éxito barba con la choripane que hicimos. Sí, pescado crudo. Claro, pescado crudo. Pescado crudo. ¿Lo probaste vos? No, no, no. ¿Qué pescado? No, todavía no lo probé, pero me dijeron que es riquísimo. Sí, es muy rico. Pero eso trae cólera, chicos. Hay que rinar el pescado. No, 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 no. Quirón con la fábrica. Quirón con esto. Y encima cólera me uso papa, me muero. Ahí me muero. Me pongo en el cico de la cabeza. Ahora, si me permiten, perdón, pero ya que estamos hablando de pescado, mi vieja hace un gefilte fish que es para morirse, ¿eh? Es un lujo. Porque el gefilte fish no sé si probaste. No, no, no. Pero la comida esa, la comida de ustedes es bárbara. Si yo tenía una, Nelka Robinet, hacía este, Nelka Robinet, Barenique. 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 Oh, mi vieja más rumbo. Barenique. Barenique, parece que canta de gran cabrón con lo Barenique. Sí. O uno sanguchito de miga, para así comemos todos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 ¿Cómo miga no? ¿Por qué no? Porque no miga, el vianito, no? Miga otra cosa, ¿no? Y le ponemos salame, si querés, qué sé yo. Que le hacemos más pesado. ¿Qué? Vos no lo vayan a el pase, Germán. Es como una… No, 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 no. Sí, cantalo de la mayoleta. Bueno, sí. ¡Eh! 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 ¡Bolpino! ¿Qué haces, hijo? ¿Está bien? ¿Cómo era? ¿Te volvieron a rajar de tu casa? No. Sí, te rajaron de tu casa. ¿Está muy bien? Guacho, mirá que guacho lindo este. ¿Cómo no? La única vez que me escapé de mi casa, llegué tarde, mi vieja me corrió a chancletazo por toda la cuadra. ¡Ay, sí! No, yo pude hablar bien. ¿Vos pudiste hablar? Yo no pude hablar porque me dejó la trompa así. Todavía te quedó, mirá cómo está. Guachín, chiquito. La verdad es que llegué que me malcria mi vieja. ¿No me di? Sí, sí, me desayuno, a la cama. Che, ¿no puede? ¿No hay un lugarcito en el catre pa' mí, ahí? El chabón que está con eso ha conseguido laburo. ¿Cómo dijiste que no te iban a recibir? ¿Viste? No me equivoqué. La vieja es la vieja. ¿Cómo no lo va a recibir? Bueno, pará, pará, pará. Yo lo que quiero saber es cómo lo trata la vieja. ¿Cómo lo trata la vieja? Bien, bien. ¿Y a vos? ¿Por qué a mí? Y porque te pregunto. ¿A mí? ¿Alguna minita, algo? ¡Uh! Punto débil ahí. ¿Para qué tiene que ir ahí? Siempre a lo mismo, ¿viste? Y mirá ese teneto en la cara que está acá. Tiene novia, tiene novia. Che, che, no seas chiquilín. No seas chiquilín. Bueno, no podés ponerse así tampoco. No seas chiquilín. No podés ponerse así. ¿Tienes novia? ¿Qué? ¿Quiénes la conocemos? No, pero... Vamos. Opa. Bueno, vamos. 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 Hola. Hola. Este es el comienzo del lanzamiento de Sodata y el Tereré Soda. Bien. Sin palabra. Bárbaro. Dale para adelante. Nosotros le damos para atrás. Listo. Cierren ustedes que es cancel. Vamos. Es cancel. No, que nos vamos a quedar cuatro días. Ya está. Ya está. Chao, hasta luego. Nos vemos. Suerte. Chao, gracias. Cierre, cierra fuerte. Pega el portazo. Sí. Bueno. Opa, tropa, tropa. Uh. Eso. Sostenela. ¿No tenés que...? ¿Vos no dejaste el trabajo pendiente en la sodería? Eh, sí. Estoy yendo. Sí, capitán. Bueno, mi vida, nos vemos en un ratito. No lo puedo creer, ¿eh? Ni siquiera disimular un poco, ¿podés vos? Vos sabés muy bien que yo no puedo irse. A ver, yo no soy. Yo ando con la carne en vivo. Yo no puedo disimular. Vieja, aparte no me lo banco a este tipo. A ver, ¿qué te hizo él? No, hasta ahora no me hizo nada. Pero solo pensar que puedo llegar a verlo, entrar a la iglesia vestido de negro y con voz de blanco al lado, eso me pone como loco. Ay, Alberto, ¿qué? ¿Y tu novia es qué, querido? Una peor que la otra, ¿viste? Unas chirusas. Encima las traes a vivir acá y yo me las tengo que bancar. No, no te las tenés que bancar porque Titi ya se fue, acá no hay ninguna novia y nada. Y tapate acá, hacerme el favor que está con una casa. Ay, Alberto. Aparte, mirá, esa histérica en cualquier momento puede aparecer. Además, mirá, si vos tuvieras a una novia de verdad, ¿viste? Una mujer de verdad, con un proyecto interesante, una pareja sólida, algo bueno. Ahí sí tendrías el derecho de criticarme. Pero mientras tanto, querido, mucho ejemplo para mí no sos. Así que dejáme en paz, Alberto. Uy, perdón. No, no, está bien, está bien. Señor. Sí. Usted es de... No, molestia, no, discúlpeme. Sí, sí. ¿Sabía indicarme de dónde queda la salida del micro para Riveños? Sí, sí, sí. Por allá. Bueno, ya. Discúlpeme, discúlpeme. No, está bien. Bueno, compañero, por favor. Venga, venga, conmigo. Ay, 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 ay. ¿Qué? El micro se está yendo. No. Te iba a tomar, no sé, o despedir a alguien. Sí. Ya es tarde. Sí, ya es tarde. Ya se movió. Gracias. Sí. Sí, ya es tarde. Sí. ¡Laura! ¡Laura! Soy yo, papá. Abrime que subo con Sofía. Sí, ya... ya se está durmiendo. Bueno, bueno, sí, sí. Se cansó bastante. Sí, claro, claro. Diego, mira, aprovecho que estamos solos. Me parece que no es mejor que vengas mucho por acá. No sé qué pensás. Yo estoy de acuerdo, sí. Lo había hablado con Sofía, justamente. Ella no está en este momento, ¿no? No, no, pero viene enseguida, ¿eh? Yo le voy a pedir un favor, Elsa. Dígale que, por favor, me llame. Me llame por teléfono a la de mi tía Marta. Sí. Quiero conversar de un asunto grave con ella. Pero, ¿qué pasa? Me estás haciendo asustada. No, usted dígaselo tal cual, así. Yo le digo una cosa, Elsa. Yo no voy a permitir que le mientan a mi hijo. Papá, llegamos. Papá. 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 Estabas tú.